buenas gente acá estamos en el siguiente nivel futuro lejano día 12 vamos a ver ahí se nos viene el zombiste este robot robotizado zombi enjambre zombidicto caracono caracubo plástico y el zombi propulsado y el discoteca zombi discoteca podemos ponerle un nombre a ver que tenemos acá no tenemos que poner una planta que produzca los soles bueno ya saben vamos a elegir a la flor lunar donde está donde está la flor lunar está por acá está acá vamos a ver vamos a ver creo que acá está vamos a por esos preparados listos a plantar vamos les recomiendo siempre plantar entre el medio acá así de esta manera porque porque si así vamos a cubrir toda esta área de las plantas que son sus compañeros ahí viene el primero vamos a plantar y bueno dejar unos dos por lo menos 233 espacios y volver a plantar acá para que cubra no perdón dos espacios para que cubra toda esta área vamos a ver de esta manera ahí cubre todo y ahí vamos tenemos que resistir dos banderas estamos en el futuro lejano día 2 en parte 2 así que bueno vamos a ir lo más rápidamente posible para plantar de esta manera siempre planteen de esta manera en el futuro lejano bueno estaba en unos niveles que son más difíciles no les recomiendo plantar de esta manera pero bueno después vamos a parar pasar en el futuro lejano también solamente nos faltan casi dos mundos creo en pasar o tres mundos vamos 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 con el zombi ese que es más mamadísimo pero no tanto vamos 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 ahí vamos vamos a uno de esos zombis el más molesto vamos 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 a darle con todo vamos a darle a ver a ver a ver a ver creo que es el más resistente si mal no recuerdo a ver si siguen viniendo cada vez más pero igualmente tenemos plantas mamadísimas así que no se preocupen ahí se nos viene ese zombi zombi robot zombi está en robots vamos 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 a ver si me que mostró plantas maldito vamos 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 a darle vamos a ver Bueno, ahí vamos Vamos, 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 vamos Que nos falta muy poco No podemos perder Vamos, vamos, vamos Pero se me comió esta planta, es broma Bueno, no importa, vamos Vamos, 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 vamos Toma eso, toma eso, toma eso Vamos, voy a acelerar esto Bueno, vale, vale, vale Bueno, se lo comió, se lo comió Se lo comió, se lo comió No llegamos al tiempo Pobre planta, no importa Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Que nos queremos perder, vamos Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Genial, vamos Bueno, a ver, a ver, a ver Casi me mató las plantitas No lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Estamos mamadísimos Ahí vamos Acá no tenemos absolutamente nada Vamos Vamos Bueno, ahí está Por fin Vamos No podemos perder No podemos, ahí está Tuvimos que ocupar todos los nutrientes Así que bueno Futuro lejano Día 12 Parte 2 Completado No fue nada fácil Así que bueno gente Espero que les haya gustado Espero su like Nos vemos en el siguiente nivel Adiós Nos vemos en el siguiente nivel Durante Nos vemos en el Elder